Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, reiteró la propuesta de desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y con él, afirmó, se acabará el espionaje telefónico. López Obrador dijo que no habrá espionaje a sus opositores y se respetará la libertad de todos. Los del CISEN ya no van a espiar a nadie, pero tampoco se van a quedar sin trabajo, dijo el virtual presidente electo, luego, de que Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, anunciara la desaparición del CISEN para crear la Agencia Nacional de Inteligencia. No utilizar las oficinas de gobierno para espiar, lo mismo con la Fiscalía, no se abrirán expedientes a adversarios. Eso se termina por completo. No actuaremos de manera facciosa. Se van a respetar las garantías de los ciudadanos, afirmó.Adiós al CISEN, en su lugar viene la Agencia Nacional de Inteligencia. López Obrador abordó diversos temas en su conferencia de prensa, entre ellos, la asistencia de organismos internacionales para que se esclarezca la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a investigar y dar a conocer lo que realmente sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, afirmó.Será Alejandro Encinas quien encabece los trabajos para conocer la verdad del caso Ayotzinapa. Esta misma asistencia también estará vinculada a tratar temas de derechos humanos y combate a la corrupción, además de que se pedirá a observadores de la ONU para que participen en las compras gubernamentales. El Papa acepta participar en proceso de pacificación de México. Comentó que el día de mañana se dará a conocer el plan completo de austeridad y anticorrupción. Asimismo, indicó que el próximo 7 de agosto iniciarán los foros de consulta para pacificar el país, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El último foro se realizará el 24 de octubre en la capital del país. Al término de estos foros, con todos los planteamientos que se hagan, se realizará el plan para la seguridad pública y la reconciliación y la paz en el país, comentó.Aseguró que ya se elabora la iniciativa de ley para crear la Secretaría de Seguridad Pública e informó que ya está resuelta la división de la Secretaría de Gobernación, con la reducción de 7 a 3 subsecretarías. Más noticias en MSN AMLO Trata Secretarías y Plan de Austeridad Hoy, video de El Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Entregamos propuesta y esperaremos respuesta de Trump. Ebrard Marcelo Ebrard, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como canciller, informó que esperarán a que Donald Trump reciba el documento para darlo a conocer al pueblo mexicano. La propuesta aborda cuatro temas principales, comercio y renegociación del TLCAN, desarrollo, migración y seguridad. El Universal Detención de Niños Migrantes es un gran negocio. Revelan fondos para las organizaciones que los cuidan. También aumentaron 10 veces en una década. El Universal Mike Pompeo se reúne con Peña Nieto en los pinos. La cognitiva del gobierno de EU fue recibida por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las 10.54 horas. El Universal 1 Cancelar 00033 Configuración desactivado HDHQS De lo AMLO trata Secretarías y Plan de Austeridad Hoy AMLO trata Secretarías y Plan de Austeridad Hoy El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente entregamos propuesta y esperaremos respuesta. De Trump Ebrard El Universal 052 Detención de Niños Migrantes es un gran negocio. Revelan El Universal 1 Mike Pompeo se reúne con Peña Nieto en Los Pinos El Universal 054 La visa que necesitas para trabajar en el campo de EU El Universal 1 50 A mi madre no le gustas, y le gusta todo el mundo, gritan a Trump en Londres El Universal 049 Autoridades restringen acceso vehicular en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma El Universal 034 Negligencia, en Plaza Arts El Universal 210 La empresa detrás de la derrumbada Plaza Arts Pedregal El Universal 1 32 Videocolumna de Elisa Alanis El Universal 2 4 Lila Downs Vuela con 50 palomas El Universal 056 Para expresidente Solo pensión del Issste El Universal 1 52 Para expresidente Solo pensión del Issste El Universal 1 52 Almohadilla al cierre en el Universal El Universal 1 6 Derrumbe de Plaza Arts Es un caso de negligencia A mi Eva El Universal 029 Plaza Arts Pedregal reporta Saldo Blanco Tras derrumbe El Universal 031 Enfermero de Lins Vendía plazas y órganos El Universal 1 2 Siguiente El Universal 1 El Universal 1 2 3 9 10 ¡Gracias!